De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Veracruzana en la ciudad de Veracruz, algunos niños comenzaron su adicción al alcohol y otras drogas, como la marihuana, desde los 8 años. Mientras que en la zona de Córdoba, Orizaba, los inhalables como el resistol, tíner y el aire comprimido comienzan a utilizarse de los 10 u 11 años. Las sustancias han ido incrementando, allá se han detectado los inhalables, es decir, las sustancias que los chicos lo adquieren de manera legal, porque se puede decir que ellos compran el cloruro de tilo, pueden comprar también el aire comprimido, que es uno de los más utilizados, su valor es muy bajo y es el que ellos están utilizando actualmente. Al respecto, el coordinador del grupo greca de la UB, Javier Salazar, informó que es imperante que las autoridades regulen la venta de dichas sustancias. Edith Castellanos, coordinadora de Greca en la región de Veracruz, añadió que esta investigación también arrojó que el primer contacto que tuvieron los niños con el alcohol para desarrollar una adicción fue en cuestiones religiosas. Para dicho estudio, la UB entrevistó a 500 menores de edad de la región Córdoba Orizaba y otros más del municipio de Veracruz. Con información de Evelyn Román, Paraba con Guadalupe Lara.